Y este... ¡Gloria a Dios! 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 Listo, ya tenemos la lectura. Vámonos entonces, Evangelio de Marco, capítulo 6, desde el versículo 1 y dice así. Ok, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino que en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia. Hemos leído tu palabra, usa a nuestro pastor Ali, a los pastores y hermanos que le acompañan. En la disertación de esta primera enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Tremenda palabra la que hemos leído. Donde hay una hermosa enseñanza que es aplicable para el pastor, el evangelista. De donde podemos aprender varias cosas. Dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra. Notemos que dice su tierra, el lugar donde fue creado, su lugar de origen, su tierra humanamente hablando. Y dice que le seguían sus discípulos. El evangelista Marcos enfatiza de que Jesús fue con sus discípulos. Esto nos enseña de que no era una visita personal. Porque alguien viene a su tierra, ok, va a ver a su familia. Pero en este caso, Marcos resalta, que creo que no lo hacen los otros evangelios, que Jesús vino con sus discípulos. Le seguían sus discípulos. Es decir, un maestro, un rabino con sus alumnos, con sus discípulos. Es decir, está de campaña. No era una visita personal, cuestiones personales. Sino que era el trabajo del ministerio de Jesús como maestro, como hijo del Señor. Ok, estamos claros en esa parte. El versículo dice, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Aquí hay algo que debemos aprender y podemos apreciar en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que Jesús le sacaba el jugo al día de reposo. Que Jesús aprovechaba ese día. Ese día Jesús enseñaba. Ese día Jesús sanaba. De ahí hay una maravillosa lección para nosotros los pastores. Que ese día de reposo, ese día que estamos libres, aunque estamos claros que ya nosotros no guardamos día, porque el reposo que quedó para nosotros es Cristo, según Hebreo. Dice que de un reposo para el pueblo de Dios, el cual es Jesucristo. Ya no es el sábado, ni es el domingo. Pero después de la resurrección de Jesús, mayormente los países mantienen el día domingo como libre. Entonces, es un día que nosotros podemos aprovechar de hacer servicio. A algunas iglesias hacemos dos servicios, otras hacen tres. Es un día que se puede aprovechar para visitar a los enfermos, para visitar a ese hermano que no se está congregando. Porque muchas veces agarramos otro día, pero ese otro día está trabajando. Entonces, claro, a veces queremos nosotros también descansar ese día. Hay eleído de ministros que aprovechan ese día y el día lunes descansan. En el caso nuestro, Jesús aquí nos enseña que el día de reposo, Jesús enseñaba y Jesús sanaba. Ahora, Jesús está enseñando en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraba y decían de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta les dada y estos milagros que por sus manos son hechos. Ahora, el versículo 3 cambia la atmósfera del lugar. Hemos aprendido que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, el oír, la palabra del Señor. Pero la fe también se va por lo que se oye. Y en el versículo 3, la gente comenzó a hablar de la parte humana, familiar de Jesús. Y dice el verso 3, No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas. Y aquí este versículo hecha por tierra, la enseñanza católica de que María no tuvo más hijos. Aquí están los hermanos de Jesús en cuanto a la carne, dicen acá esta gente. Y también están sus hermanas. Hay que decir, dicen los pentecostales, le ponen una chorrera de muchachos a María. Pero es que aquí dice, ahí está Judas, Simón, Jacobo, José y también están sus hermanas. Ahora, la última parte del versículo dice, Y se escandalizaban de él. La palabra escandalizar tiene que ver también con ofenderse. La gente decía, bueno, ¿y cómo nos va a enseñar este? ¿De dónde aprendió? ¿Quién lo intruyó? Se sentían incluso, esa palabra tiene que ver con ofensa, se sentían ofendidos. Y esto formó una, lo que podríamos llamar espiritualmente, una atmósfera donde no pudo Jesús realizar milagros. Van a ver más adelante, cuando los pastores estén compartiendo, que salvo unos poquitos que sanó, porque le puso las manos. Ustedes saben que muy pocas veces Jesús ponía las manos. Mayormente Jesús, muy poco oraba por los enfermos y poco ponía las manos. Mayormente Jesús soltaba la palabra y los enfermos eran sanados. Lo vemos cuando resucitó a Lázaro. Jesús no se paró frente a la tumba y dijo, Padre, en mi nombre y esto y lo otro. No, 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 tranquilo. Jesús dijo, gracias, siempre me oyes. Y Lázaro, ven fuera y salió. Eso lo hacía Jesús, el poder que había en él. Ahora, en este lugar, vemos que Jesús viene de un campañón muy grande, de libertar al loco aquel galareno. Viene de sanar a la mujer de flujo de sangre. Viene de resucitar a un muerto. Milagros extraordinarios que eran milagros que tenían que ver con la impureza, porque lo que era muerte, tumba, flujo de sangre. Y Jesús viene de realizar tremenda campaña. Y llega a este lugar, por eso decía que es una enseñanza donde puede aprender el pastor y el evangelista. El caso del evangelista, a veces sale de una buena campaña y llega a un lugar donde la campaña no es tan buena. Y entonces, a veces esperamos, no, que tiene que ser de victoria en todos lados y en todos lados. En el caso de Jesús, ni el mismo Jesús tuvo campañones en todos lados. Aquí en Nazaret, Jesús no tiene un campañón como lo tuvo en Capernaum. Es distinto, es diferente. Y nosotros tenemos que aprender eso, porque a veces yo he sido evangelista, soy evangelista también. Y sé que no en todos los lugares nos va bien. Y a veces hasta nos afligimos, nos angustiamos y nos preguntamos. Pero el caso, si el mismo Jesús viene de un campañón en Capernaum y entra a Nazaret y en Nazaret vemos que no ocurren los mismos milagros. Es más, Marco está diciendo que Jesús tuvo que poner las manos, como hacer una buena administración para poder sanar a algunos, salvo a algunos enfermos. Ahora, aquí hay una lección para el evangelista y también hay una lección para el pastor. Nosotros tenemos que cuidarnos de algo que se llama el espíritu de familiaridad, que es una enseñanza también para la iglesia. Cuando la iglesia le pierde el respeto al pastor y comienza a ver la parte humana, que yo creo que fue el mismo problema que tuvo Judas. Por eso el pastor, ser pastor no es fácil, porque uno el pastor corre ese peligro. Uno está en dos extremos. Uno, no te puedes aislar de la gente porque tu trabajo es con la gente, con las ovejas. Oler a ovejas es el trabajo de un pastor, pero el peligro que corre un pastor al acercarse a las ovejas es que muchas veces le pierdan el respeto y no reconozca la unción que está puesta en ese hombre. La parte humana, comienzan a ver la parte humana de ese pastor. Quizás por eso es que a veces vemos gente que llega y dice, y el pastor, no, el pastor está durmiendo. ¿Y cómo es posible que el pastor esté durmiendo? Es un humano que dormía. Jesús, como humano, Jesucristo le daba hambre y comía. Entonces nosotros podemos ver la parte humana de Jesús, la parte humana y es lo que toda iglesia, todo ministerio debe tener en cuenta y debe tener ese cuidado. Nunca se olvide de la unción que está puesta en un hombre. Aunque el pastor te dio confianza para que le cuente los problemas y porque es tu pastor, tú siempre debes mantener el respeto. Yo creo que uno de los problemas de Judas fue ese, Judas veía a Jesús comiendo, Judas veía a Jesús descansando, Judas veía a Jesús durmiendo. Quizás lo vio durmiendo algunas veces, quizás con la boca abierta o usted sabe, como cuando uno duerme o quizás roncando o quizás botando saliva. Yo no sé, pero la parte humana, la parte humana y cuando la gente ve la parte humana, Oh, que el pastor está bravo. Ay, un pastor bravo. No, el pastor también se enoja. No, que el pastor está durmiendo. No, ese, oye, ese pastor es un flojo. No, que el pastor esté enfermo. Ah, ese que está en pecado. Es un problema terrible cuando la iglesia no entiende la parte humana del pastor y se familiariza con esa parte familiarizarse. Algunos hablan del pecado, de la familiaridad. Lo que dicen los hermanos de Jesús, que vinieron a buscarlo porque decían Jesús está fuera de sí, está loco, está loco. Es más, Juan dice que ni aún sus hermanos creían en él, la parte humana, porque conocían dónde nació, cómo creció, dónde estudió. Era su profesión, era carpintero. Y a veces la gente se pregunta, ¿y cómo es este que era un agricultor? Ahora está predicando. ¿Cómo es este que era el borrachito de allá de la calle? Ahora está predicando. Entonces mucha gente tropieza en esa parte. ¿Qué tenemos que hacer como la iglesia? Como iglesia, el pastor no puede alejarse, no puede aislarse de la iglesia. Tiene que estar entre las ovejas, tiene que oler a ovejas. Pero la iglesia tiene que tener cuidado de reconocer siempre la unción y el llamado que ha sido puesto en ese, que tiene ese pastor, la unción que está en él. Respetar la unción que fue lo que aprendió David. David, ¿por qué David no se levantó contra Saúl? Porque David reconocía que en Saúl había una unción que Dios había puesto sobre él. Y qué hermoso cuando la iglesia reconoce esa unción, cuando reconoce ese llamado, cuando entiende que ese es el hombre de Dios y no le pierde el respeto. Y no le pierde el respeto, sino que lo respeta como pastor, aunque él le dio confianza, lo honra y lo respeta como pastor. Ahora, podemos aprender algo aquí muy importante. Y es que Jesús no escogió a Nazaret para vivir. ¿Por qué Jesús luego en su ministerio no escoge a Nazaret, sino que escoge a Capernaum? Ahí tenemos otra enseñanza maravillosa. Es que el Señor no iba a donde no era celebrado. Él no se quedaba donde no era celebrado. Él está en Capernaum, porque en Capernaum lo quieren. En Capernaum lo celebra. Uno no puede ser como un pastor que está en una iglesia. Y si la iglesia no lo quiere o no quiere a su familia, ¿qué va a hacer uno en ese lugar donde no lo quieren y donde no quieren a su familia? Jesús sale de Nazaret y se muda a Capernaum. Por eso en Luz del Mundo aprendemos, tenemos como estrategia de que cada evangelista tenga su Capernaum. ¿Por qué? Porque Jesús dejó Nazaret y se fue a Capernaum. Y aquí hay una enseñanza. Todo lo que tú no valoras, todo lo que tú no reconoces va a salir de tu vida. Quizás en tu vida hay cosas que Dios ha puesto, pero tú no las has valorizado, tú no las reconoces. Y mientras tú no reconozcas lo que Dios ha puesto en ti y no lo valores, va a salir. Nazaret, Nazaret no reconoce la bendición que tiene al tener allí el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos no valorizaron esa campaña, esa enseñanza que Jesús está dando en ese lugar. Y qué triste es cuando una iglesia no valoriza las enseñanzas del pastor. Por eso vemos iglesias que aunque el pastor pasa toda la noche y todo el día preparando una enseñanza, buscando aquí y allá para darle una buena enseñanza, sin embargo hay algunos que se quedan durmiendo, algunos se quedan por cualquier tontería y no valorizan el consejo, la enseñanza, el trabajo, el esfuerzo de ese pastor. Todo lo que tú no reconoces, todo lo que tú no valorizas va a salir de tu vida. Jesús salió de Nazaret. Y yo quiero soltarte esta palabra en esta hora. Yo quiero que aprendas a reconocer lo que Dios ha puesto en ti. Yo quiero que aprendas a valorizar lo que Dios te dio. Si Dios te dio un pastor, si Dios te dio una pastora, si Dios te dio un buen obrero que está haciendo servicios en tu casa, en tu hogar o en tu sector, valoriza, reconoce lo que Dios te ha dado porque todo lo que tú no valores, todo lo que tú no reconozcas va a salir de tu vida. Jesús salió de Nazaret y todo lo que tú no reconozcas va a salir de ti porque todo lo que no es celebrado en tu vida se va. Hay cosas que Dios nos ha dado que debemos reconocerlas, que debemos valorizarlas, que debemos celebrarlas porque cuando las reconocemos entonces nos ampliamos más, entonces crecemos más. Es como aquellas dos tribus que aparecen en la Biblia, hijos de José. Estas dos tribus que eran hijos de José. Dice la Escritura que cuando José repartió las tierras y le dio a cada uno su heredad, estas dos tribus, estas dos tribus le dijeron a José, nosotros somos un pueblo grande y Dios nos ha bendecido. Este lugar es muy estrecho para nosotros. Entonces José le dijo, bueno, usted dice que son un pueblo grande y que Dios los ha bendecido, entonces desmonten ese lugar, posean estos montes hasta sus límites más lejanos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que las dos tribus, hijas de José, están reconociendo que ellos son un pueblo grande y que Dios los ha bendecido y esto está desatando un monte más grande, esto está desatando lo imposible, esto está desatando cosas grandes. Aprende a reconocer lo que Dios ha puesto en ti, pero cuando tú no reconoces como Nazaret, no reconoce al profeta, no reconoce al Mesías, no reconoce al Hijo de Dios, entonces Jesús tuvo que salir de Nazaret y todo lo que tú no reconozcas en tu vida va a salir de tu vida. Somos un pueblo grande, somos una iglesia grande, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha entregado cosas grandes, reconoce lo que Dios ha puesto en ti, celebra los milagros del Señor, celebra los milagros de Dios en tu vida, aprende a celebrar los milagros de Dios en tu vida. Qué importante es cuando nosotros reconocemos, la palabra reconocer significa dar honor, por eso más adelante vamos a ver que Jesús dice algo sobre los profetas en su tierra que muchas veces no tienen honor en su tierra ni entre sus parientes, pero cuando una iglesia o cuando un pueblo tiene, reconoce la unción porque hay casos de hombre de Dios como el caso del hermano Gigi Ávila en Puerto Rico, esa gente honró a Gigi Ávila como el caso del pastor Puerta aquí en Guanare, lo amamos, lo valorizamos, lo reconocemos, entonces esta palabra nos da una enseñanza, el problema es cuando la gente se familiariza y se olvida que el hombre que está allí es humano, pero que sobre él hay una unción que ha sido puesta del cielo. Quiero cerrar contando la siguiente historia, esto lo cuenta el hermano Marcos Huí, una vez él estaba predicando y resulta que tenía gripe y él se sacudió la nariz, pero no se dio cuenta que los mocos quedaron por allí en el traje, entonces él está enseñando y mientras él está enseñando él ve que la gente está así mirando extraño y la cosa y él predica y todo el mundo tieso y mirando así la cuestión, entonces al rato él se sonríe y dice ah yo sé por qué están así, porque vieron estos mocos aquí, este es para que vean que yo soy humano también, soy igual a ustedes, porque a veces la gente cree que el pastor es un súper, un súper pastor, un súper evangelista y que no se cansa, que no duerme, que no come, que tiene que estar ayunando todos los días, que tiene que estar, no, él es humano también, también necesita estar con su esposa, con sus hijos, con su familia, descansar también, aleluya, gloria a Dios, ¡yeee! ¡Valore ese pastor! ¡Valore! ¡Valore el pastor! ¡Valore el evangelista! ¡Aleluya! ¡yeee! Manu Lester, gloria a Dios, gracias pastor Alín, ahora me corresponde el verso 4, 5 y 6, nos damos cuenta a través de la enseñanza, que en el capítulo anterior Jesucristo venía de hacer grandes milagros, hizo un milagro tremendo en la región de Gadara, al este del mar de Galilea, allí libró, libertó a un endemoniado, el endemoniado de Gadara, luego pasa, se mueve, se traslada al lado oeste del mar de Galilea, y allí entonces lo está esperando un principal de la sinagoga, y este hombre también recibe el milagro, su hija es sanada, su hija es salva, regresó de la muerte, y en medio de ese proceso, una mujer con 12 años de flujo de sangre, es libertada también de aquel azote, y cuando Jesucristo regresa a Nazaret, muchos de nosotros pudiéramos pensar, que la gente le estaban esperando con caravana, que la gente le estaban esperando con una fiesta, mas no sucedió así, la gente se hacía preguntas, bueno pero este no es el carpintero, este no es el hijo de José, el hijo de María, no está con nosotros sus hermanos, sus hermanas, su hermano se llama Sia, Sia, Sao, este hombre, bueno pero de donde es, y en el versículo 4, Jesús dice, mas él le decía, no hay profeta sin honra, sino que en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa, y dice el 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, que nos enseña esto, que nosotros como predicadores, tenemos es que hablar la palabra, predicar la palabra, escuchen o dejen de escuchar, en el libro de Ezequiel, capítulo 2, verso 7, dice así, les hablarás pues mis palabras, esto es un mandato del Señor, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, el trabajo de nosotros, es predicar la palabra, el trabajo de nosotros, es difundir el mensaje de salvación, nosotros estamos en este lugar, y gracias a Dios, le damos por estas cámaras, gracias a Dios, le damos por la radio, por las televisoras, que se enlazan, y nos ayudan a predicar la palabra, el trabajo de nosotros, es predicar la palabra, queden ustedes, televidentes, o radioescuchas, y crea el mensaje de salvación, si usted crea el mensaje de Jesucristo, si usted crea el mensaje de salvación, su vida va a cambiar, su vida va a ser transformada, usted va a ser nueva criatura, así como nosotros estamos siendo nueva criatura, somos nueva criatura, y así como nosotros estamos esperando la salvación, así como nosotros estamos esperando cuando Jesucristo venga y descienda, en esa nube blanca a buscar a su pueblo, así usted también va a tener una esperanza, así usted también va a tener una fe, que pronto se va a reunir con Jesucristo en las nubes, nosotros predicamos esa palabra, nosotros hablamos de Jesucristo, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, ese es el trabajo de nosotros, decirle a los enfermos que Cristo sana, allá, allá usted si cree esa palabra, escuchen o dejen de escuchar, nosotros seguimos predicando la palabra, Jesucristo en el versículo 5 dice que no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos la mano, nosotros no debemos desanimarnos, nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo, aunque no veamos los resultados, ahorita mismo no estemos viendo los resultados, nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo, porque aquí no nos escuchan, pero más adelante si nos van a escuchar, en este lugar no nos reconocen, pero más adelante Dios nos va a llevar a otro lugar, que si nos van a reconocer, y esto es una enseñanza para nosotros, que nosotros debemos empezar a trabajar en nuestra casa, nosotros debemos empezar a trabajar donde Dios nos puso, hay gente que dice, bueno yo quiero ser evangelista, pero yo quiero comenzar predicando en la misión del pastor Aliure, porque me han dicho que esa es una iglesia grande, porque no comienzas predicando en tu barrio, porque no comienzas predicándole a tu familia, Jesucristo le dijo al endemoniado gadareno, ve a los tuyos y cuéntale las cosas, las maravillas que Dios ha hecho con tu vida, nosotros es bueno que prediquemos a las demás personas, pero tampoco podemos excluir a nuestros familiares, nosotros tenemos que predicarle a nuestros padres, a nuestros hermanos, nos escuchan o no nos escuchan, no importa, pero nosotros predicamos, y nosotros creemos que el que oye, el que cree y es bautizado, ese tiene vida eterna, el trabajo de nosotros es predicar, dice el 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, Jesucristo no dejó de ser hijo de Dios, porque en Nazaret no le creyeron, Jesucristo no dejó de ser el salvador del mundo, porque aquí no le dieron la honra que se merecía, él siguió predicando la palabra de Dios, él siguió caminando, siervos de Dios, pastores, evangelistas, ministros que predican la palabra de Dios, que le sirven a Dios a tiempo y fuera de tiempo, que le sirven a Dios con alegría, sigamos trabajando, sigamos predicando, que la recompensa la tendremos en el cielo, que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y de Dios. ¡Gloria a Dios! Después de esa experiencia de Jesús en su ciudad de Nazaret, porque allí se alojó para que se cumpliera la escritura, que iba a ser llamado nazareno, volvemos a las limitaciones humanas, Jesús como hombre, aunque hijo de Dios, tenía sus limitaciones humanas, y ahora tiene que ejecutar otro plan, porque Jesús dice, en su palabra, la mie es mucha, y los obreros son pocos, roga pues al Señor de la mie, que envíe obreros a su mie, y comienza Jesús un proceso de selección, de entre su discípulo, para enviarlo a aquellas ciudades, no se detuvo, tuvo victoria en las diferentes ciudades que iba, se asombró grandemente de lo que había sucedido en Nazaret, se asombró cuando hombres de fe los veía, se asombró de la fe, pero ahora se asombra de personas incrédulas, que no creían a lo que estaba sucediendo, pero eso no puede detener a Jesús, ni nos puede detener a nosotros, Jesús agarra ahora a su discípulo, según enseña el versículo 7 y 8, que es el que me corresponde, Jesús manda a su discípulo, de dos en dos, los manda a predicar, y los manda a sanar, hoy en día mucha gente sale a predicar, pero no predican el evangelio de sanidad, otros predican pura sanidad, y no predican la palabra, esto tiene que ir unido, ministro de Dios, y dice la Biblia, de que Jesús lo mandó de dos en dos, porque él conocía la escritura, él es el creador de Salomón, y Salomón había dicho, que mejor son dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta, y que cordón de tres dobleces no se parte pronto, que hay del solo que cuando cayese no tuviera segundo, que lo levantase, pero también que conocía los preceptos y ordenanzas bíblicas, dadas por Moisés, en boca de dos o tres testigos, viva o muera cualquier persona, tiene que haber credibilidad, y tiene que haber dos o tres testigos, por eso dice el versículo 7, después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, él como humano no podía estar en diferentes lugares, pero que hizo Jesús, los agarró de dos en dos, y les dio autoridad, que bueno es que el Señor nos entrega a nosotros autoridad también, lo hizo con los doce apóstoles, o sea que significa que eran seis campañas, si las matemáticas no fallan seis campañas, porque seis por dos son doce, ay pobre de aquel que le tocó ir con juda, ese juda para arriba y para abajo durmiendo con juda, caminando con juda, juda que no quería, porque él era político, él quería, bueno que barbaridad, por eso la Biblia no dice, a quien le tocó ir con juda, usted siempre crea que le va a ir con el mejor, dice que los envió de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ahora Jesús estaba mandando, habían siete campañas continuas, porque la miez es mucha, y los obreros son pocos, Dios los llama a uno, para que uno dé de gracia lo que ha recibido, luego el versículo ocho dice, y les mandó, nadie puede salir de comisión unilateralmente, tiene que haber alguien que los mande, como el Padre envió a Jesús, ahora Jesús los envía a ellos, y les da ordenanza, estatutos, ordenanza a cada uno de ellos, y les mandó, oigan las ordenanzas, pongan cuidado, que no llevasen nada para el camino, no se lleve a la suegra, no se llegue el muchacho, no se lleve a la suegra de Pedro, no, no se lleve nada por el camino, esta es una comisión para dos, que le dice, si no solamente bordón, ni alforja, ni pan, ah caramba, que roma tan tremenda, no van a llevar pan, como hace el hermano Henry para comer, aquí dice, ni pan, tampoco dinero, en el cinto, oiga, solamente va a llevar bordón, el bordón era un palo de madera, que es un poco más alto, que el hombre común, en la punta tenía como una flecha de acero, y el judío acostumbraba en esa madera, anotar las promesas bíblicas, no te dejaré, yo estaré contigo en la angustia, ellos cargaban ese bordón, dice la Biblia que Jacob adoró encima, o al lado del bordón, eso significa que nosotros tenemos, es la Biblia del día de hoy, cargar la palabra, cargar la Biblia, para arriba y para abajo, porque aquí están las 3.565 promesas, que dicen los escritores, no podemos dejar esta palabra, para donde vaya, sepamos que cargamos nuestro bordón, cargamos el palo de la fe, la cruz de Jesucristo, y el santo evangelio del Señor, así que si usted está de acuerdo conmigo, abra la boca, levante los manos, y le diga, y él... Gloria a Dios, 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 Héctor Carmona. Bien, seguimos con el 10 y el 11, y dice, le dijo, donde quiera que entréis, en una casa, posad en ella, hasta que salgáis, de aquel lugar, y si en algún lugar, no os reciben, ni os oyen, salid de allí, y sacudid el polvo, que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos, de cierto os digo, que en aquel día del juicio, será más tolerable, el castigo para los de Sodoma, y de Gomorra, que para aquella ciudad. Vemos que el Señor Jesucristo, también, verdad, les anuncia a ellos, y les enseña al Señor, a decirle que, en la casa que ellos lleguen, que ellos posen allí, que ellos se queden allí, o sea, que se mantengan, igualmente, a los que salen a administrar la palabra, al Señor, al ministerio, verdad, le está diciendo, no van a andar, de casa en casa, no van a andar, visitando al vecino, si llegaron y consiguieron posar, en ese lugar, allí quédense, y allí, permanezcan, y allí, este, enseñen la palabra, el consejo que el Señor, le da a ellos, para que, para que se guarde su testimonio, para que se cuiden, ahí, entonces, el Señor les anuncia, de que se queden, a los discípulos, a los dos, si ustedes dos llegan a una casa, y allí los reciben, quédense allí, no anden recogiendo chismes en la calle, no anden averiguando, la vida de la iglesia, no anden averiguando, quién vive cerca, quién tiene más más, quién ofrenda más, ustedes permanezcan, allí, no anden para la casa, de los otros hermanos, buscando el desayuno, buscando el almuerzo, quédense allí, donde han llegado, permanezcan en el lugar, porque allí, es donde va a reposar la bendición, pero dice, pues si llegan a una casa, y no los reciben, salgan de allí, también dice el Señor, es como ahorita, hermanos, estamos viendo, esta poderosa concentración, Cristo se ama, hermanos, y estas ciudades, que están recibiendo, al siervo de Dios, recibirán la bendición, del Señor, que harán marcada, para la historia, pero con la bendición, y la visitación, de Jesucristo, esas personas, que están recibiendo, al siervo de Dios, en esta ciudad, ya que faltan tres días, para el siervo de Dios, llegar a Barcelona, Barcelona, recibirá, la bendición de Dios, y durante esos tres días, el siervo, no va a andar visitando, los estados, de Barcelona, no, él va a llegar, al sitio, donde va a estar ubicado, los tres días, hasta el día sábado, que sale, a la concentración, es ver a lo que va, a las reuniones, las ruedas de prensa, y a predicar el Evangelio, anunciar, el mensaje de Jesucristo, y de allí saldrás, a la otra ciudad, así que mantente, en tu lugar de honra, y el Señor, te va a bendecir, Dios te bendiga, bien, Gloria a Dios, 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 versículos 12 y 13, y saliendo, predicaban, que los hombres, se arrepintiesen, y echaban fuera, muchos demonios, y ungían con aceite, a muchos, enfermos, y los sanaban, vemos que, saliendo, predicaban el Evangelio, predicaban el Evangelio, y predicaban, para que, las personas, se arrepintiesen, de su mal camino, vemos que ahora, el equipo cristosana, salieron, oiga bien, de Cabimas, Estado Zulia, para llegar, para llegar, a una, nueva tierra, la cual es Barcelona, allí, el equipo cristosana, va a predicar, va a anunciar, el Evangelio, el Evangelio, pues, es Cristo Jesús, es la verdad, es el camino, y, el versículo 13, dice, y echaban fuera, demonios, y echaban fuera, muchos demonios, y ungían con aceite, como dice, Santiago 5, 14, hace una pregunta, ¿está alguno, enfermo, entre vosotros? Llame a los ancianos, de la iglesia, y oren por él, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor, nosotros, pues, oramos por los enfermos, y los enfermos, son sanados, oramos, por la persona, que necesita, pues, la ayuda espiritual, enseguida, recibe sanidad, enseguida, recibe la transformación, es por lo tanto, que no somos nosotros, es Jesucristo, que habita en nosotros, es Jesucristo, que hace los milagros, no es por obra, para que nadie, se gloríe, bendito sea el nombre del Señor, es Jesucristo, a medida que nosotros, buscamos del Señor, a medida que nosotros, vigilamos, a medida que nosotros, ayunamos, a medida que nosotros, nos metemos, con el Señor Jesucristo, bueno, él es el que hace, todas estas señales, él es el que hace, todos los prodigios, porque para él, sea toda la honra, sea toda la gloria, sea toda la alabanza, sea toda la adoración, por lo tanto, que la gente, de Barcelona, va a recibir, va a recibir, nada más y nada menos, que los milagros, de nuestro Señor, Jesucristo, por medio, de nuestro hermano, Puerta, así que Dios le bendiga, y Dios te guarde. Amén, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde, me corresponde, el versículo 14, y el 15, y dice así, la bendita y santa, palabra del Señor, oyó, el rey Herodes, la fama de Jesús, porque su nombre, se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso, actúan en estos poderes, otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas, bueno, dice la Biblia, que cuando Herodes, oyó, acerca de los milagros, y de lo que estaba aconteciendo, en aquellos lugares, él se sorprendió, y pensó, pues que, que era, Juan el Bautista, el que había, resucitado, porque, verdaderamente, el nombre del Señor, dice que se había hecho notorio, porque Jesucristo, aunque en algunos lugares, no lo recibieron, sin embargo, el nombre del Señor, es un nombre poderoso, dice que es un nombre, que es sobre todo nombre, y dice que donde llega, el nombre del Señor, todas las cosas se sujetan, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, es un nombre muy poderoso, y en ese nombre, se sanan los enfermos, en ese nombre, se salvan las almas, en ese nombre, los gobernantes, se maravillan, así como Herodes, se maravilló, y dijo, bueno, y quien es este, será que Juan, ha resucitado, entre los muertos, porque estaba maravillado, cuando llega el nombre de Jesús, las enfermedades se van, los demonios se van, los demonios se sujetan, porque en el nombre de Jesús, hay poder, hay autoridad, hay vida, hay salvación, Jesucristo viene pronto, Jesucristo, está llamándote, Él no cambia, dice que Jesucristo, es el mismo de ayer, es el mismo hoy, y es el mismo siempre, así que, tenemos un ejemplo, a seguir, el ejemplo, de Jesucristo, la gente, pensaban, y decían, bueno, quien será este, que profeta será este, no, es el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo, cambió la historia, el antes, y después, cuando Jesucristo, nació, hermanos, se hizo, una abertura, en la historia, porque Jesucristo, es el nombre, que es sobre todo, nombre, y dice que, en el nombre de Jesús, todos los pecados, son perdonados, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ok, me corresponde, el 16, el 17, y dice así, a lo ori, esto, Herodes, dijo, este es Juan, el que yo, decapité, que ha resucitado, de los muertos, porque el mismo, Herodes, había enviado, y prendido a Juan, y le había encadenado, en la cárcel, por causa de, Herodía, mujer de Felipe, su hermano, pues la había, tomado, por mujer, ok, aquí podemos ver, una gran confusión, que hay en esta ciudad, en este pueblo, porque, hoy, se oyó hablar, de Jesús, del profeta, que venía predicando, el evangelio, de Jesucristo, y Herodes, sabía que, ya él, según él, ya, había matado, a Juan, que venía predicando, y venía sacando, los pecados ocultos, a la luz, y dijo, aquí se acabó todo, aquí podemos hacer, y deshacer, porque, a Juan, ya lo matamos, que era el que, enviado por Dios, que venía, haciéndonos, algo, que nosotros, no lo querían, nos, que saliera la luz, pero, Jesucristo, hizo algo, muy importante, que es lo que, estamos viendo, nosotros, hoy en día, también, con nuestro, Pastor Puerta, Jesucristo, comisionó a doce, en dos, en dos, y lo vio, lo envió, por todas, otras ciudades, y él, se quedó predicando, el evangelio, quiere decir, que, el diablo, estaba encerrado, al que no quería oír, tenía que oírlo, de una u otra forma, y Jesucristo, estaba sanando, los enfermos, Jesucristo, estaba haciendo milagros, Jesucristo, estaba sacando, los pecados, ocultos a la luz, y entonces, Herodes dice, bueno, quien es este, pues, si es Juan el Bautista, yo mismo, lo mandé a matar, ha resucitado, estaba confundido, porque él creía, que se había acabado, todo, cuando mató a Juan, no, hoy en día, cuando una persona, le hace daño, a un evangélico, a una hermana, hoy se multiplican, por miles, en el mundo, porque el llamado, es de parte de Jesucristo, a predicar el evangelio, de Jesucristo, hoy, el diablo creía, que aquí, todo se había pasado, todo se había eliminado, hoy, aquí se ha levantado, hombre y mujer, y a predicar a Jesucristo, hoy estamos aquí, desde Guanare, predicándole al mundo, nuestro hermano Puerta, anda con un grupo, predicando por las naciones, amén, gloria a Dios, y hoy, nosotros, tenemos un llamado, de nuestro pastor, nuestro hermano Puerta, que son, este, tenemos, a partir del primero de agosto, estamos en todos los barrios, predicando el evangelio de Jesucristo, anunciándole, a la gente, que Cristo salve, y que viene un gran evento, para Guanare, que Guanare, ya que había sido un pueblito, que quizás no había sido nombrado, en el mundo, hoy, Guanare, le llegó el tiempo, que Dios le ha puesto, esto en grande, como dice, Juan, en el, Juan capítulo 5, versículo 6, que humillado, bajo la poderosa mano de Dios, para que sea exaltado, cuando fuera el tiempo, Guanare, hoy es tu tiempo, cuando ha sido exaltado, cuando tú Guanare, por mucho tiempo, había sido abardonado, como un estado pequeño, que quizás, no había resaltado, sobre las naciones, hoy, los ojos del mundo, está puesto, sobre Guanare, porque viene un gran evento, para Guanare, Jesucristo, viene a salvar, las almas en Guanare, de tal manera, que hoy, tú que no, te has encontrado, sin ningún, con problemas, con un callejón, sin salida, hoy, hay solución, para tu vida, hoy, ha llegado, Jesucristo, acá Guanare, y está salvando las almas, y tú eres uno de esos, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, bien, gloria a Dios, 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 nuestro mensaje final, a través de la voz, del Pastor Alíure, el tema, o los versículos, es el capítulo 10, versículos 9 y 10, del Evangelio de Juan, aquí estará, la disertación, de la palabra del Señor, la lectura, la estará llevando a cabo, nuestro hermano, Lester Noriega, hay una palabra, poderosa de Dios, para su vida, en el día de hoy, no cambie el dial, porque Dios va, un género, leemos la palabra, y luego viene, el poderoso mensaje, de la palabra de Dios, yo soy la puerta, el que por mí entraré, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos, el ladrón no viene, sino para hurtar, y matar, y destruir, yo he venido, para que tengan vida, y para que la tengan, en abundancia, Padre nuestro, que estás en el cielo, tenemos gracia, hemos leído tu palabra, háblanos en esta mañana, en la voz, de nuestro hermano, Alí Ure, en la conclusión, de este día, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén, Jesucristo, dijo, yo soy, la puerta, la puerta, para que, la puerta, para entrar al cielo, la puerta, para entrar en la bendición, la puerta, para tener vida, la puerta, para tener salud, la puerta, para tener prosperidad, en los tiempos, bíblicos, antiguos, encontramos que, para entrar a una ciudad, siempre, había que entrar, por su puerta, para entrar, a la gran ciudad de Dios, allá en el cielo, donde Pablo dice, más nuestra ciudadanía, está en los cielos, en esa gran ciudad, que el apóstol Juan, la vio, como una esposa ataviada, a la nueva Jerusalén, para entrar a esa ciudad, tenemos que entrar, por la puerta, y cuál es la puerta, Jesús dice, yo soy la puerta, Jesús es la puerta, la puerta no era Pedro, la puerta no era Pablo, no era Juan, la puerta es Jesús, Jesús es la puerta, la Biblia dice, que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre, o nadie va al cielo, si no es por mí, el apóstol Pedro dijo, en ningún otro, hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo, dado los sombras, en quien puedan ser salvos, San Pablo dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Jesús es la puerta, María no es la puerta, Juana no es la puerta, la puerta es Jesús, quieres ir al cielo, quieres tener vida eterna, quieres vivir, por la eternidad, en el cielo, en esas calles, caminar, en esas calles de oro, sencillamente, tienes que entrar, por la puerta, recibiendo a Jesús, Jesús dice, yo soy la puerta, pero no solamente Jesús, es la puerta, Jesús también es el buen pastor, por eso aquí dice, el que por mí entrare, será salvo, quieres salvación, tienes que recibir a Jesús, dice, y entrará, y saldrá, y hallará pasto, aquí está hablando, de Jesús como pastor, hallará pasto, que significa pasto, pasto es sustento, pasto es alimento, pasto es descanso, descanso, la Biblia dice, en el Salmo 23, hablando del Señor, como el pastor, dice que nos pastoreará, dice, en delicados pastos, me pastoreará, y junto aguas de reposo, confortará mi alma, aquí, también encontramos, una lección muy linda, para nosotros los pastores, y es que el pastor, determina, la calidad de vida, de sus ovejas, Jesús como buen pastor, y como la puerta, está determinando, la calidad de vida, de los que le siguen, nosotros como pastores, puestos por el pastor, de pastores, que Jesús, también determinamos, la calidad de vida, que tendrán nuestras ovejas, en la tierra, en la congregación, Jesucristo dice, saldrá, y hallará, pasto, pasto, sustento, alimento, descanso, eso encontramos, en el Señor, por eso leíamos, creo que en el día de ayer, hablamos, de que en Cristo, estamos completos, no tenemos que buscar, por ningún otro lado, en el Señor, hallamos el pasto, el pasto que necesitamos, el descanso que necesitamos, versículo 10, nos habla del trabajo, del ladrón, Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor, pero luego el verso 10, nos habla, de un personaje, que dice aquí, el ladrón, quien es el ladrón, el diablo, que el Señor lo reprenda, él es el ladrón, dice Jesús, que este ladrón, viene, sino que, él viene, es para hurtar, matar, y destruir, el diablo, cuál es el trabajo de Satanás, matar, cuál es el trabajo de Satanás, destruir, destruir, por eso es que usted ve, siempre los endemoniados, en los libros que, en el libro de Marco, que estamos estudiando, los endemoniados, siempre trataban, era destruirse, porque el trabajo del diablo, es destruir, a que la persona, se autodestruya, por eso vemos a un galareno, rompiéndose, haciéndose heridas con piedra, por eso vemos a un endemoniado, cayendo en el fuego, haciéndose, tratando de matarse, en el fuego, en la candela, por eso vemos a un juda, que cuando se le metió el diablo, se ahorcó, porque el trabajo del diablo, es matar, es hurtar, es destruir, destruir los matrimonios, destruir la juventud, destruir la familia, todo eso es trabajo de Satanás, pero Cristo dice, yo he aparecido, para deshacer, las obras del diablo, Cristo vino a acabar, con la obra, del enemigo, y él dice, yo he venido, para que tengan vida, y para que la tengan, en abundancia, la vida en Cristo, es abundante, la vida en Cristo, es abundante, por eso, en esta, en esta hora, en esta mañana, tú puedes escoger, si escoges, el buen pastor, si escoges, la puerta, esa puerta, esa puerta que Jesús, dice Jesús, que entrará, saldrás, y hallarás pasto, descanso, alimento, sustento, vida en abundancia, pero si sigue, a espalda de Jesús, te vas a encontrar, con este ladrón, que su trabajo, es matar, y destruir, hoy, en esta hora, tú escoges, te digo en esta hora, escoge la vida, que es Cristo, escoge ese camino, que es el Señor, que Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, que el Señor nos bendiga, a mí me correspondió, el versículo 5, que dice de la siguiente manera, más al extraño, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen, la voz, de los extraños, bueno, aquí el Señor, nos habla de la parábola, del redil, dice, más al extraño, no seguirán, sino huirán de él, aquí está hablando, de las ovejas, amén, que cuando venga el extraño, ellas no lo seguirán, sino huirán de él, o sea, el Señor está hablando, aquí de nosotros, de su pueblo, nosotros como oveja del Señor, Él es nuestro pastor, y nosotros somos sus ovejas, que cuando venga el extraño, el extraño en nuestra vida, es Satanás, que el Señor lo reprenda, que cuando venga el extraño, nosotros debemos huir, así como los ángeles, le dijeron a Luke, a Luke, perdón, huye, escapa por tu vida, nosotros debemos escapar, porque muchas veces, Satanás nos ofrece, en el mundo, nos ofrece tantas cosas, las cosas del color de rosa, al principio, pero después vienen las consecuencias, lo importante, que nosotros como pueblo de Dios, como oveja del Señor, debemos huir, cuando vengan estas cosas, así como el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, nosotros debemos huir, cuando vengan estas cosas, y dicen, y no conocen la voz, de los extraños, nosotros siempre, conocemos, es la voz de Dios, amén, porque la voz de Dios, es una voz celestial, la voz de Dios, es una voz, es una voz, sensible, más la voz de Satanás, lo que quiere, es destruirnos a nosotros, pero nosotros debemos huir de eso, y seguir adelante, y seguir, guiarnos por medio del pastor, por medio del pastor, que es el Señor Jesucristo, y pues el ángel de la iglesia, sabemos que el Señor lo ha puesto, que es nuestro pastor, ser obediente, y obedecer a nuestro pastor, y pues seguir al pastor, que es Jesucristo, que el Señor nos bendiga, y el Señor nos guarde. Gloria al Señor, me corresponde el versículo 6, del capítulo 10, y dice de la manera siguiente, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron, que, pero ellos no entendieron, que era lo que Él les decía, Gloria al Señor, aquí el Señor Jesucristo, le estaba hablando en parábola, aquí les estaba dando una alegoría, en cuanto, que tienen que hacer las ovejas, y como tienen que conocer, cuando es la voz de Dios, cuando es la voz del enemigo, aquí está representando al pastor, y también se está representando al ladrón, que tienen que hacer las ovejas, conocer, porque aquí dice, que el pastor, entra por la puerta, pero el ladrón, entra por la ventana, o entra por cualquier otro lugar, entonces aquí, el Señor Jesucristo, le estaba explicando a ellos, que tenían que hacer ellos, cuando escucharan la voz del ladrón, o cuando escucharan la voz del pastor, para que ellos entendieran, aquí les colocó una parábola, entonces aquí, el Señor Jesucristo, le estaba dando a entender, que ellos tenían que conocer la voz, cuando era del pastor, porque aún nosotros, como pastores, le hablamos a nuestras ovejas, y ellos nos conocen, aún nosotros las llamamos por su nombre, y ellos nos conocen, y nos siguen, porque aquí dice, que el pastor, les abre la puerta, y ellas salen, y él va adelante, y ellas les siguen, que tenemos que hacer nosotros, en este momento hermano, hay una voz, para toda la obra luz del mundo, es que ha comenzado la gira, confirmando los creyentes, y nosotros tenemos que ir, teniendo seguimiento, en cuanto a todas las concentraciones, que van a ver, y tenemos un llamado, aquí en Guanare, oír la voz de Dios, a través del pastor puerta, a través de lo que nos está dirigiendo, de que nosotros, debemos oír esa voz, y es que, el 30 de agosto, tendremos una gran concentración, que ha comenzado, desde Cabima hermano, con una lluvia, grande, y creemos que aquí, el final será mejor, porque dice, que iremos de poder, en poder, hasta ver a Dios ención, que Dios le bendiga, y que Dios le guarde, Gloria a Dios, me corresponde, el versículo 7, y dice, volvió pues, Jesús a decirle, de cierto, de cierto, os digo, yo soy la puerta, de las ovejas, aquí nos habla, de la puerta, que lleva a la vida eterna, la puerta, es Cristo de la gloria, la puerta, es el Cristo resucitado, la puerta, es el poder de Dios, pero hay otra puerta, que dice la Biblia, que es ancha, alabados a la gloria de Jesús, y esa puerta, conduce, es a la muerte, porque la Biblia dice, que hay caminos, que al hombre, le parecen derechos, pero su fin, es camino de muerte, pero Cristo, tiene aquí una puerta abierta, que es la voz del Evangelio, que es el poder del Evangelio, todo aquel que le recibe, recibirá vida eterna, todo aquel que le recibe, será transformado, será cambiado, por el poder del Evangelio, es ahora el tiempo, la puerta, está abierta en este momento, así como en los tiempos de Noé, dice la Biblia, que cuando empezaron a multiplicarse, los hombres sobre la faz de la tierra, todo el mundo empezó a hacer la maldad, todo el mundo empezó a hacer el pecado, y que aconteció, Dios le dijo a Noé, Noé hazte un arca, hazte un barco, y que aconteció, Noé empezó a decir, viene un diluvio sobre la tierra, viene un diluvio sobre la tierra, pero la gente siguió haciendo la maldad, siguió haciendo el pecado, y que aconteció, llegó un momento en el cual Dios le dijo, a Noé, Noé cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, y la puerta se cerró, y nadie la pudo abrir, es que la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar, y en esta mañana, está la puerta abierta, está la puerta abierta, diciéndote al Señor, entra por esta puerta, entra por esta puerta, que quiere decir esto, la puerta, hay que entrar, hay que esforzarnos, esto no quiere decir, que sea difícil, no, no, no hay nada difícil para el Señor, no hay nada difícil, para el poder de Dios, tú tienes que esforzarse a entrar, esfuérzate a entrar, esfuérzate a entrar, porque así como la puerta, en los tiempos de Noé, se cerró del arca, así también va a ser levantada, la iglesia de Jesucristo, y quizás buscará a los evangélicos, a los pastores, para que te prediquen, pero la iglesia no va a estar aquí, porque la iglesia va a ser levantada, Dios me les bendiga, y Dios me les guarde. Dice el versículo 8, del capítulo 10, del libro de Juan, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, que importancia tiene la palabra del Señor, en esta mañana, para cada uno de nosotros, como ovejas, como ovejas, las ovejas, oyen la voz del pastor, y le siguen, le siguen, aquí la palabra de Dios, el Espíritu Santo hablando, y dice, él decía, que los que vienen antes, o los que vinieron antes, del Señor Jesucristo, son ladrones y salteadores, quizás estás tú pasando, querido amigo, por este proceso, en este momento, queremos decirte, ya como nos han antecedido, nuestras hermanas, que han dicho, que Jesucristo, es el pastor, y es la puerta de las ovejas, hoy te brindamos esa puerta, esa puerta de salvación, para tu vida, puerta de que no, ya no hay ningún peligro, ya no hay obstáculo, que no puedas vencer, con la puerta verdadera, que es el Señor Jesucristo, ya estás, estás en este momento, pasando por debilidades, por luchas, por pruebas, hoy te presentamos, una puerta abierta, aunque es angosta, pero cuando lleguemos, al final del camino, nos vamos a conseguir, con una vida eterna, con una vida linda, con una vida, de bendiciones, con una vida, de hermandad, donde todo, va a ser hermoso, donde no va a haber, sufrimiento, donde no va a haber, lamento, donde no va a haber, lloro, en cambio, la puerta ancha, te lleva al lloro, y al crujir de dientes, donde no queremos, que vaya, hoy estamos, en este lugar, trayéndote, palabra de Dios, presentándote, esta hermosa puerta, este hermoso camino, que nos lleva, a la vida eterna, que nos lleva, a la salvación, evitándote, que pase, por ese mal momento, de que cuando, te vayas, de este mundo, vayas a abrir, los ojos, en el infierno, estamos evitándote, ese dolor, estamos presentándote, una puerta abierta, la puerta, que es nuestro Señor, Jesucristo, y la Biblia dice, que las ovejas, no oyeron, a esos ladrones, a esos salteadores, eres tú, de los que está oyendo, en esta mañana, o eres tú, del que está oyendo, en esta mañana, a esos ladrones, a esos salteadores, date vuelta, volteate, de ese mal camino, y oye, al Señor Jesucristo, oye, al Espíritu Santo, que es el que te da vida, que es el que te rejuvenece, como las águilas, es el que te eleva, a los lugares altos, te monta, en presencia, en lugares celestiales, y te da vida, vida eterna, y en abundancia, dice la palabra de Dios, que las ovejas, oyen la voz, oye tú, en esta mañana, la voz, de ese buen Señor, que te está hablando, de ese buen Señor, que te está predicando, en esta mañana, que te está diciendo, venid a mí, yo soy, la puerta estrecha, yo soy, el pastor de las ovejas, yo hoy, puedo transformar, tu vida, oye esa voz linda, que te habla, en este día, hoy te puedo librar, de la muerte, hasta hoy, te persigue el enemigo, yo te doy vida, en abundancia, te libro, de los males, que vienen, sobre tu vida, que Dios, te bendiga, El Señor Jesucristo, es la puerta, esta es tu oportunidad, de entrar por esa puerta, abre tu corazón, haz esta oración conmigo, este es el momento, de Dios para ti, no busques por otro lado, es Jesús, el camino, la verdad y la vida, así que abre tu corazón, y repite, esta oración conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en estos momentos, en estos momentos, reconozco Señor, reconozco Señor, que he pecado contra ti, que he pecado contra ti, Señor, Señor, perdóname, perdóname, límpiame, límpiame, lávame, lávame, con tu sangre, con tu sangre, que derramaste, que derramaste, en la cruz del Calvario, Señor, Señor, cambia mi vida, cambia mi vida, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, desde ahora, desde ahora, y para siempre, y para siempre, yo acepto, yo acepto, y recibo, y recibo, a Jesucristo, a Jesucristo, como el Señor, como el Señor, y Salvador, y Salvador, de mi vida, de mi vida, amén, y amén, y amén.